Para que todos sepan que te quiero, que tú me has robado el corazón. Esos ojos tuyos me miraron con calor y por eso te traigo esta tuna en tu balcón. Para que todos sepan que te quiero, que tú me has robado el corazón. Suena la pandeca, ya comienza el trovador, música que se toca con acordes de pasión. Quiero que el mundo sepa que te quiero, que eres de mi vida la razón. Que separe el tiempo, que se escuche mi canción, con ella te entrego el corazón. Hoy la luna envidia que la noche ya llegó, derecho de ronda en tu balcón. Que separe el tiempo, que se escuche mi canción, con ella te entrego el corazón. Hoy la luna envidia que la noche ya llegó, derecho de ronda en tu balcón. Esos ojos tuyos me miraron con calor y por eso te traigo esta tuna en tu balcón. Para que todos separe el tiempo, que se escuche mi canción, con ella te entrego el corazón. Hoy la luna envidia que la noche ya llegó, derecho de ronda en tu balcón. Que separe el tiempo, que se escuche mi canción, con ella te entrego el corazón. Hoy la luna envidia que la noche ya llegó, derecho de ronda, derecho de ronda, derecho de ronda en tu balcón.